Muy buenos días y buenas tardes a todos los que nos están uniendo a este evento, este seminario virtual que ha sido coorganizado por la Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, y la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de las Naciones Unidas. Mi nombre es Omar Hernández, soy de Venezuela y trabajo como funcionario de las Naciones Unidas, específicamente como gerente del programa de la Iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas, que tiene su sede aquí en Nueva York, y somos la oficina que se encarga de enviar a las universidades e institutos universitarios de todo el mundo con la organización, con el propósito de que estas instituciones de educación superior nos ayuden a promover y a difundir los propósitos, principios y valores fundamentales de las Naciones Unidas, algo que es de crítica importancia, particularmente en un mundo en el cual hay tantos desafíos globales y de índole internacional que ameritan de soluciones en conjunto, ameritan de un multilateralismo reposado y de unas alianzas y unas colaboraciones entre todas las partes interesadas, de manera de unir esfuerzos, de establecer programas en conjunto para resolver esos problemas y esos desafíos que nos atañen a todos nosotros, independientemente del lugar en el que nos encontremos y que afectan de una forma quizás un poco más decisiva a los países que se encuentran en vías de desarrollo. Y en particular me complace estar aquí con expertos de Naciones Unidas, tanto de este lado del mundo como en África, para hablar no solamente del papel que juegan Naciones Unidas en la protección del medio ambiente y en el cambio, en la lucha contra el cambio climático, precisamente mientras nos estamos reuniendo aquí hoy de forma virtual, en Egipto está la COP27 tratando de ver cómo se abordan distintos temas y aristas, sobre todo demandas que salen de los países en vías de desarrollo a los países del norte sobre lo que se debería hacer para resolver los grandes temas que tienen que ver con el cambio climático y con la acción por el clima. Pero además es una oportunidad para hablar sobre esas oportunidades de empleo que existen en Naciones Unidas y cómo las personas de países hispanoparlantes o hispanohablantes pueden acceder a esas oportunidades. Yo creo que hablo en nombre de todos los que hablarán el día de hoy aquí en este evento virtual, en el sentido de que es un privilegio para nosotros trabajar en una organización, no solamente porque creemos en lo que esta organización, Naciones Unidas, busca hacer y ha venido haciendo desde hace ya 77 años, sino que además desde el punto de vista del sitio de trabajo, del ambiente de trabajo, la posibilidad de interactuar con personas de todos los países y rincones del mundo, con distintos valores, con distintas creencias, religiones, idiomas, formas de ver el mundo, formas de trabajar, es una experiencia sumamente enriquecedora y estoy seguro que muchas personas que se han unido a este evento hoy, más aquellas que se van a unir a través de la grabación de este evento, sin duda tienen un interés bastante pronunciado en poder trabajar, yo creo, esos servicios profesionales a una organización como las Naciones Unidas y el hecho de que tengamos tres centenares de personas que se han unido hasta este momento a este evento es una muestra de ello. Así que muy complacido de poder trabajar en coordinación con el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia, así como la oficina de recursos humanos de la Secretaría de Naciones Unidas aquí en Nueva York. Y sin más, le quisiera dar la palabra al primer ponente que tenemos, Aitor Maguna, que es de España, es el director de recursos humanos de la oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, previamente trabajó con el Programa Mundial de Alimentos y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Aitor, tienes la palabra, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días, colegas, buenos días, estudiantes, jóvenes, trabajadores y de todas las edades. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes y ver el interés que gente como vosotros que estáis terminando, que habéis terminado, que estáis trabajando, tenéis en acceder a Naciones Unidas. Sí, mi nombre es Aitor Maguna, soy el director de recursos humanos aquí en la oficina de Naciones Unidas en Nairobi y mi parte de la presentación no es tanto de la parte específica de recursos humanos, es un poco, voy a dar un poco una introducción de cuál es el marco de cooperación y de desarrollo que utilizamos actualmente y luego van a ser mis colegas los que vayan a dar un poco más claves en esto. Pero quizá un punto antes de empezar, muchas personas piensan que entrar en Naciones Unidas es casi imposible. Realmente no es así, realmente estamos reclutando constantemente. No es fácil a veces encontrar información porque hay muchas organizaciones, hay muchas entidades, pero os vamos a dar información cuáles son los pasos a seguir para que vuestras aplicaciones y cuando os presentéis algún puesto si tenéis interés y si es un puesto que cumplir los requisitos para que maximicéis un poco vuestras oportunidades. Como sabéis, Naciones Unidas aglutina un gran número de entidades. Estábamos hablando casi en total alrededor de 30 entre agencias, fondos especializados, entidades y luego dentro del propio Naciones Unidas diferentes entidades. Hoy nos vamos a centrar en lo que es Naciones Unidas, nacionesunidas.org, que es donde vais a encontrar la mayor parte de la información relacionada con lo que vamos a hablar hoy. Y para que os hagáis una idea, tenemos presencia casi en todo el planeta y estamos hablando alrededor de 43.000, 44.000 funcionarios. O sea que es una organización bastante grande, bastante amplia y con una gran presencia mundial. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en carreras muy interesantes. Uno va a trabajar en algunas de las que son las áreas que si uno mira el planeta o si uno mira los derechos humanos o mira las personas, las áreas que van a determinar un poco ese futuro y que tiene un impacto positivo. Y específicamente, cómo se organiza todo ese trabajo de desarrollo. Si habéis estudiado o tenéis un poco de interés en todos los temas de desarrollo, vais a notar que ha habido un antes y un después del 2000. Hasta el año 2000, cada entidad negociaba objetivos por separado con sus estados miembros, con las juntas, etcétera. Y se iban moviendo esos objetivos que se habían acordado un poco con las juntas ejecutivas de cada entidad. En el 2000 se crearon lo que son los objetivos del milenio, que fue una serie de objetivos medibles que estaban entrelazados, que sirvieron un poco de marco para lo que es todo el desarrollo sostenible y todo el trabajo que hace en Naciones Unidas en este ámbito. Y esos en el 2015 se revisaron y fue lo que se convirtió, lo que se han denominado la agenda del 2030, o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me imagino que lo habréis visto. Os voy a compartir solo un segundito lo que es la ilustración, porque estoy seguro que habéis visto esto alguna vez. Dejadme que comparta la pantalla un segundo. A ver si cojo aquí. Los veis aquí, seguro que habéis visto, porque ha sido una ilustración muy, muy compartida y que ha tenido mucho éxito en la medida en que se ha hecho visualmente muy atractiva y seguro que lo habéis visto, ¿no? Entonces, estos objetivos se acordaron con los gobiernos, porque al final hay que acordar el objetivo, los objetivos de desarrollo fue un trabajo con los gobiernos de todos los países. y con todas las partes del sector non-gubernamental. Eso fue un amplio diálogo, negociaciones, discusiones, y se acordaron esos 17 objetivos con una fecha del 2030 y con objetivos muy, muy concretos y medibles. Lo que hoy nos vamos a centrar, porque al ser 17 cubren, pues, una reducción de la pobreza, cubren educación, cubren el hambre, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en los que tienen que ver con el medio ambiente. Y son varios de estos objetivos, ¿no? Por desgracia, estamos leyendo en prensa y estamos experimentando, muchos de nosotros, las consecuencias de no cuidar el medio ambiente o del impacto de la actividad humana en el medio ambiente, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con inundaciones, sequías, reducción de la biodiversidad, polución, por ejemplo, el tema de plásticos, etcétera. Y ahora, si estáis leyendo los periódicos, habéis visto probablemente que se están negociando cuáles van a ser un poco los objetivos y el marco para los próximos años en lo que es la COP 27 que está teniendo lugar en Sharmashic, en Egipto. Bueno, pues, de esos objetivos específicamente con los que son más directamente relacionados con el medio ambiente, aunque todos influyen porque están todos interrelacionados, pero hay algunos que son específicos del medio ambiente. Uno tiene que ver con energía sostenible y limpia y que sea también asequible desde el punto de vista económico. segundo, un consumo y una producción responsables y sostenibles. Luego también el objetivo también número 13. El primero es el 7, el segundo es el 12. El que estoy hablando ahora, el número es el... El tercero es el 13, que tiene que ver con el cambio climático. Y luego el 14 y el 15, que tiene que ver con la vida subacuática y con la vida terrestre, no la tierra. Entonces, todas estas áreas son áreas en las que los colegas del Programa de Naciones para el Medio Ambiente, UNEP en inglés o el PENUMA en español, es una organización que es la que está cumpliendo el factor más principal en el área de coordinación, de gestión de programas, etcétera. Por supuesto, con los gobiernos y toda otra serie de entidades no gubernamentales. Pero desde el punto de vista de Naciones Unidas, cualquiera que esté interesado en temas de medio ambiente, UNEP o PENUMA en español, es la agencia prioritaria. Yo trabajo en Nairobi. En Nairobi es donde también tenemos la sede principal del PENUMA y está también en UNHábitat. O sea que hay 23 agencias o entidades en Nairobi, pero dos de ellas tienen la sede aquí. Y son los únicos sedes de Naciones Unidas que están en un país en vías de desarrollo, quitando las agencias y programas. Entonces, es muy importante la labor que hace Nairobi. Nairobi, de algún modo, es un poco la coordinación para toda África del Este. Y quizá a muchos colegas que estén en Latinoamérica o según en qué país les puede parecer un sitio lejano. Yo he trabajado en muchos países. Trabajaba en Nueva York, Panamá, Alemania. Ahora estoy aquí en Italia, ahora estoy aquí en Uganda. Estoy ahora aquí en Nairobi. Y debo decir que es un sitio maravilloso. Algunas personas, lo que digo, a algunas personas es un sitio que igual les suena un poco extraño, lejano, pero es un sitio maravilloso. Y si tenéis la oportunidad, ahora mis colegas van a ir explicándoos un poco más cuál es el trabajo programático y cómo son los procesos de selección para aplicar a UNEP o a puestos aquí en Nairobi. Y les voy a dar la palabra a ellos. Pero desde mi parte, solo despedirme y desearos un buen resto de sesión y del día. Gracias. Te devuelvo la palabra, Omar. Vale, muchas gracias, Aitor, por tus palabras. Y ahora, ya entrando más en materia, tengo el placer de presentarles a Marcelo. Marcelo de León es de Uruguay y trabaja aquí en Nueva York. Es asistente de recursos humanos. Comenzó a trabajar en Naciones Unidas en el 2001 y ha elaborado en el manejo de reclutamiento, administración, beneficios y derechos para varias de las misiones políticas y de mantenimiento de la paz que tiene Naciones Unidas alrededor del mundo. Ha trabajado en la sección de planificación estratégica de la fuerza laboral y actualmente se desempeña en la sección de diversidad y alcance del personal dentro de la Oficina de Recursos Humanos. Marcelo tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, Omar. Buen día a todos. Me alegra mucho estar aquí hablando con todos y voy a ver si de alguna manera los puedo llegar a convencer de que apliquen y se unan a las Naciones Unidas. Les voy a compartir una presentación. Para que, mientras voy hablando, para que vayan mirando. Esto es una, una, es lo que viene a ser toda la organización completa, las agencias, los programas, es para que tengan una idea de más o menos cómo está compuesta a las naciones. Los puntos de entrada para poder aplicar a la organización no son muy complicados y son varios. Tenemos la oferta de trabajo, tanto las permanentes como las temporarias. Una buena manera de entrar es aplicando a trabajos temporarios que pueden ser por tres meses, seis meses. y es una manera de ir adquiriendo experiencias sobre naciones y para poner un pie dentro de la organización, como se diría. Se puede trabajar también por consultorías. Otra buena manera de entrar a la organización y que es muy buena, es ser voluntario de las Naciones Unidas. También para aquellos de que son, han estudiado, tienen un nivel de universitario, pueden entrar y aplicar al programa de Young Professionals, que eso está basado en, para los países que están representados en ciertas categorías. Eso se, uno se puede entrar a la página de los Young Professionals y se puede ver quiénes son los países que están calificados para participar ese año. También están, es un programa de Young Professionals Officers, que eso es en coordinación con cada gobierno. Hay gobiernos que hacen de sponsors para profesionales que tienen poca experiencia y quieren que desarrollen su experiencia en diferentes partes de la organización. y los gobiernos pagan el salario de los profesionales para que ellos puedan participar. Estos son los diferentes niveles de que se aplican y los años de experiencia requeridos si uno tiene una maestría. Para un P2, si uno tiene maestría, se necesitan dos años de experiencia. P3, 5, P4, 7, y si no tienen una maestría, solamente un licenciado, se le adherían dos años más. O sea que para un P2 serían cuatro años, para un P5 serían siete y así. Este, de este lado están las diferentes familias de puestos en los que se pueden aplicar. Esto es el Global Talent Pool. El Global Talent Pool es una manera también de mantenerse al día de lo que está pasando, los vacantes e información acerca de puestos que están disponibles. si uno no quiere todavía aplicar a una vacante, puede registrarse en el Talent Pool para recibir información. Y es una manera de mantenerse al día de lo que está pasando en naciones. Esto es una guía, un poco como para que entiendan cómo se tiene que llenar el perfil. Y no se preocupen que esto después yo lo voy a poner en el chat para que todo el mundo lo pueda tener. La declaración de Motivation Statement es la página que como que los presenta a ustedes. Es la manera de que ustedes se van a presentar para ese puesto específicamente. Tienen que agarrar y tratar de explicar por qué es que ustedes son buenos candidatos para ese puesto específico. Después los lenguajes tienen que tratar de ser lo más sinceros posible con ustedes mismos y poner qué idiomas es que hablan, escriben y entienden y los niveles. En Naciones se necesita completar el perfil lo más detallado posible porque eso es lo que lo vende a uno. Eso es lo que la gente que está buscando un candidato, eso es lo que lee, eso es la manera que lo van a convencer a uno de que son el candidato a elegir. Tienen que ser lo más detallado posible. Tratar de poner las experiencias que han tenido, tanto profesionales y después en la declaración de motivación tienen que poner algunas experiencias personales que también pueden estar relacionadas con lo que es el trabajo. para prepararse para el trabajo, para la entrevista, si es que llegan a la entrevista, tendrían que mirar, leer la entrevista, leer los requisitos, prepararse para poder explicar, para poder hablar y convencer. Las Naciones es como cualquier otro trabajo, uno tiene que ir preparado para las entrevistas, cosa de que sepa responder las preguntas adecuadamente. Las entrevistas también se hacen basadas en las competencias. Las competencias son la capacidad, el comportamiento, la motivación, conocimiento del candidato. En cada vacante que se postula, ustedes podrán ver cuáles son las competencias requeridas para ese puesto. Y de esa manera poder prepararse adecuadamente para poder responder las preguntas en la hora de la entrevista. Y acá les dejo algunos enlaces para que nos sigan tanto en Facebook como en Twitter, a cosas de que también ahí se ven, postulamos de vez en cuando cosas que pueden ser relevantes a cómo entrar en Naciones. Y como es una organización muy grande, o sea que trabajo para todos, saquen valor y apliquen. No es un proceso tan complicado y hay muchas oportunidades. Muchas gracias, Omar. Saludos para todos y que tengan un buen día. Muchas gracias, Marcelo. Ya hemos recibido algunas preguntas, pero las preguntas las haremos al final cuando todos nuestros ponentes hayan hablado. Muchísimas gracias de nuevo, Marcelo, por la información. Y ahora me complace presentar, en la lista aparecía Cristina Cervantes, pero ella intervendrá más adelante en el transcurso del seminario. Ahora me complace presentar a Iliana López. Iliana López es de Guatemala. Ella es oficial de gestión de programas en la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para América Latina y el Caribe. Iliana, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, colegas. Yo voy a tener el gusto, primero que todo, saludar a los colegas en Nueva York, en Nairobi y en las diferentes partes del planeta. Es una alegría estar con todos ustedes el día de hoy. Y me voy a permitir hacerles una presentación. Ahorita tengo un pequeño reto aquí que me está tapando esto. Déjenme ver. Aquí vamos. Bueno, ¿pueden ver mi presentación en formato? ¿Presentación? Sí, 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 señor. Sí, bueno, nuevamente, gracias al director de Recursos Humanos, a Impacto Académico, a los colegas de Nairobi y a todos los que se han unido. Me da mucha alegría, sobre todo, saludarles y darles la bienvenida. Quiero notar que hay un gran interés por unirse a los esfuerzos del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y todos esperamos que esta sesión sea de utilidad en su vida profesional, que lo saliente, como decían los colegas, y que ojalá en el futuro se unan a nuestro equipo para que entre todos podamos resolver las crisis climáticas, de pérdida de diversidad biológica y contaminación. Entonces, voy a presentarles Trabajando para las Personas y el Planeta, que es una de nuestras metas. Trabajamos, como ustedes saben, en pro de las poblaciones y de nuestro planeta Tierra, el planeta azul. Mi nombre es Ileana López y voy a estar con ustedes haciéndoles esta pequeña presentación. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o PENUMA, como se conoce, otros le dicen UNED, no traducen el acrónimo, es la principal autoridad ambiental mundial que establece la agenda para las Naciones Unidas en los recursos vivos. Promueve la implementación coherente de la dimensión ambiental de desarrollo sostenible, como ya nos explicaron, las metas de desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas y actúa como un defensor autorizado del medio ambiente mundial. O sea, que de todas las organizaciones que existen en esta organización internacional que fue fundada desde 1945, la ONU Medio Ambiente es la que tiene como misión proporcionar el liderazgo y fomentar la asociación en el cuidado del medio ambiente. Ustedes saben, en el medio ambiente, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y consumimos, la calidad de la temperatura. Entonces, podrían decir, bueno, esto es toda la vida. Y cómo lo hacemos a través de información y capacitación a las naciones y a los pueblos para mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las generaciones futuras. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad. El programa de las Naciones Unidas ha creado esta cajita que ustedes pueden ver al lado derecho, donde organizamos nuestra estrategia de medio término y nuestro programa de trabajo para que todos estemos unidos hacia una misma visión de promover el desarrollo sostenible. Entonces, se han identificado tres programas temáticos, tres grandes temas que abordan la crisis planetaria. Ustedes han escuchado, tal vez ya es un eslogan en la media social que dice que hay tres problemas o retos que me gusta utilizar más para abatir la crisis que afecta al planeta. Es muy conocida la acción por el clima, la acción de la naturaleza y la acción química y para hacer frente a la contaminación. Esos son los pilares que ven en color azul al medio. Y tenemos otros programas que son habilitadores o fundacionales que son nosotros. Toda la información que surge de la ciencia, de los expertos y lo que tiene que ver con la investigación, se hace una fase de ciencia política. O sea, que se da un asesoramiento y trabajo con los países para que las políticas sean basadas en ciencia. Se trabaja en gobernanza ambiental para que se cumplan con lo que ya les voy a explicar, los acuerdos multilaterales ambientales que los países han decidido y acordado en diferentes cumbres. y también los programas habilitadores porque para que todo esto se realice también necesitamos financiamiento y transformaciones económicas a nivel de los países y también transformaciones digitales. Donde trabajamos, ya los colegas amablemente les comentaron que tenemos la sede principal en Nairobi, Kenya, pero también tenemos, como pueden ver en este mapa, una representación en 44 lugares a nivel mundial. Somos un programa pequeño, pero no por pequeño menos importante, como les explicaba, porque hay otros programas que tienen presencia a nivel de todos los países. En el caso de nosotros, como coordinamos la ciencia, la política, la investigación, no estamos en todos los países, pero nuestras diferentes líneas de pensamiento en tanto que es contaminación, cambio climático, permea al resto del sistema de las Naciones Unidas. Tan es así que nuestro secretario general, el 24 de agosto del 2022, en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, declaró que el acceso a un medio ambiente sano es un derecho universal. Continuando, somos anfitriones de varias convenciones ambientales internacionales, AMUMA, se llaman, o en inglés, multilateral environmental agreements, MEA, y tenemos a cambio las secretarías y los órganos de coordinación institucional. Por ejemplo, los que tienen que ver con químicos, como el convenio de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, tiene un acrónico de BRS, de B de Basilea, R de Rotterdam y Estocolmo, Estocolmo, el convenio sobre la diversidad biológica, que han estado escuchando que va a haber una cumbre muy importante a final del año en Montreal, Canadá, que se le conoce la conferencia de las partes número 15, donde se van a discutir sobre la próxima década, qué tenemos que abordar para ver cómo mejoramos las condiciones ambientales del planeta porque las metas anteriores no se cumplieron en su totalidad y ahí es donde todos tenemos que trabajar y esperaríamos tener más miembros en nuestros equipos. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, también conocida como CITES, como acrónimo, que tendrá la celebración de su conferencia 19 acá en Panamá. En sábado va a ser la inauguración y vamos a tener dos semanas de discusiones sobre estos temas siendo uno de ellos por ejemplo el jaguar, que es una de las especies muy claras en Latinoamérica, la Convención sobre Especies Migratorias, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y el Convenio de Viena. Ya para terminar les voy a comentar que nuestra sede, como ya nos dijo nuestro colega, está en Nairobi, Miquenia, la principal sede y sirve como sede de la ONU también en el África y en el sur global. Es una oficina maravillosa. Yo estuve trabajando ahí por alrededor de siete años y la verdad que cuando me fui sí me dio bastante nostalgia porque dije un campus como este no lo voy a hacer en ninguna otra parte de las Naciones Unidas, yo creo que en ninguna universidad en el mundo. Ustedes pueden estar en su oficina y se les mete un mono, les roba su manzanita o una banana que tengan por ahí mal puesta. Entonces, las entidades más grandes de la ONU en Nairobi que son principalmente Juno, que son de los colegas que organizaron esta actividad, muchas gracias a Soraya y los demás colegas y también al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Penuma, lo que ven ahí es un edificio totalmente aclimatado siguiendo estándares para la conservación climática, paneles solares y ahí están sus oficinas y el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos o que también se le conocen como Ojo No Habitat. Aquí terminaría yo esta presentación, colega, no sé cómo sea la próxima, cómo seguimos. Vale, muchas gracias Iliana por tu aporte y por tu presentación. Antes de darle la palabra a la siguiente colega que va a participar en el seminario va a ser las preguntas que hemos recibido dos aclaratorias, la primera es que sí, el evento está siendo grabado y el video del mismo será colgado en nuestro canal de YouTube y el enlace a dicho video será debidamente enviado por correo electrónico sino hoy mañana a todos aquellos que se registraron para participar en este evento de forma virtual. Del mismo modo nos pregunto sobre las presentaciones que han sido compartidas. Le pediremos a los ponentes que por favor nos envíen la última versión actualizada de estas presentaciones para adjuntarlas al correo que vamos a enviar con el enlace al video de este evento y me permito dentro de las preguntas por supuesto los colegas ya podrán intervenir de una forma quizás más experta pero por ejemplo alguien pregunta sobre los salarios en algunas partes en algunos componentes de Naciones Unidas se coloca o se indica el salario a modo indicativo en los términos de referencia pero por lo general las ofertas de trabajo incluso las que tienen que ver con consultorías normalmente en la Secretaría no se coloca el sueldo en otras agencias programas y fondos especializados si se hace pero yo voy a colocar aquí en el chat hay una página web que es de nuestros hermanos del PNUD de UNDP en el cual hay una calculadora en la cual puede darles una referencia de cuál puede ser el salario para trabajos temporales y para trabajos que llamamos o de naturaleza continua y eso les puede dar alguna idea de cuál es el salario y cuáles son los beneficios y respecto de la visa o el permiso del trabajo normalmente Naciones Unidas facilita ese proceso con las embajadas de los países en los que la oficina esté y es un proceso que es bastante simplificado por tratarse de Naciones Unidas Naciones Unidas no es una empresa no es una ONG entonces tiene un tratamiento especial con los con los estados miembros y por tanto cuando una persona es contratada o es reclutada internacionalmente para trabajar en cualquier parte del mundo el permiso de trabajo y la visa realmente no tiene absolutamente ninguna complicación salvo muy honrosas excepciones y le dejaré el resto de las preguntas a los ponentes y ahora me complace presentarles a Beatriz Martins Carneiro ella es de Brasil oficial de gestión del programa del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente es abogada capacitada especializada en desarrollo sostenible y trabaja particularmente para la iniciativa oportunidades globales para los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe Beatriz tiene la palabra Hola muchas gracias buenos días a todas y a todos buenas tardes buen día mis colegas de Brasil veo que hay bastante gente conectada de Brasil me pidieron para hacer una presentación más personal y menos sobre sobre el PENUMA entonces voy a hablar un poco de mi trayectoria hasta que llegué al PENUMA hace ahora bueno a las Naciones Unidas hace 6 años y medio y al PENUMA hace 5 años y medio bueno yo soy abogada pero el tema de medio ambiente siempre me fue importante aunque yo no sea ahí verdad una tree hugger por así decir yo empecé mis estudios haciendo biología pero ahí después vi que no era muy bien lo que quería hacer y me cambié al estudio de derecho entonces soy abogada pero hace mucho que no 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 platico no no platico el derecho después de hacer mis estudios en derecho hice una maestría en derecho ambiental y ahí entonces empecé mi carrera con el tema de medio ambiente que después evolucionó para el tema de derechos sostenibles yo tengo una carrera bastante una trayectoria bastante dinámica cambié de puesto muchas veces trabajé en los gobiernos trabajé en el sector privado en en la oficina de abogados también trabajé en ONG y bueno empecé trabajando en mi país de origen yo soy brasileña entonces empecé trabajando ahí y después me fui de Brasil para trabajar en acciones entonces en Brasil en términos de trabajo en gobierno yo trabajé con el ministerio de medio ambiente y después con el ministerio de industria y comercio exterior yo creo que siempre a lo largo de esta trayectoria yo enfoqué siempre en una mirada entre el medio ambiente y el sector productivo en el sector privado entonces que trabajé bastante con herramientas y procesos destinados al sector privado a involucramiento del sector privado y creo que eso es un punto de distinción en mi trayectoria después me sumé a Naciones Unidas primeramente en el PNV en Brasil ahí trabajé como la secretaria ejecutiva de esta red Pacto Global que es justamente enfocada en el involucramiento del sector privado y después de un año en el PNV me fue a bueno me ha sumado al PNUMA en la oficina de París para trabajar en la división de economía ahí yo trabajaba con proyectos globales pero con un tema bastante específico que era información al consumidor entonces cómo cambiar los padrones de consumo de la gente hacia padrones más sostenibles y entonces que yo trabajaba con este tema en un programa global entonces que trabajaba en Asia en África en América Latina también esto fue en 2017 cuando fui entonces a París después yo he venido a Panamá hoy estoy en Panamá en la oficina regional de PNUMA en Panamá donde trabajo ahí en una perspectiva regional trabajo con América Latina y el Caribe pero con muchos con temas muy distintos especialmente con esta iniciativa oportunidades globales para los objetivos de desarrollo sostenible y ahí trabajo con temas de consumo y producción sostenible economía verde economía circular y entonces también con esa mirada para el sector privado y las pymes pero también trabajando con gobiernos y con jóvenes y con universidades esto es un tema que es bastante interesante e importante que es como nosotros desde desde el PNUMA o desde Naciones Unidas nos estamos a cada día más intentando acercarnos más de los jóvenes porque en verdad este este es el lenguaje que tenemos que hablar si queremos hacer cambios profundos en cómo nuestra sociedad está formada hoy bueno creo que esto es un poco ah bueno sí y por último decir que bueno trabajar en Naciones Unidas es súper interesante nos da la oportunidad de conocer mucha gente conocer culturas completamente distintas y más que eso en términos de trabajo y de objetos profesionales nos da la oportunidad de realmente tener un gran impacto porque trabajamos con actores que ellos sí tienen el poder la importancia de hacer estos cambios los gobiernos los gobiernos nacionales los estados miembros también el sector privado y hoy los jóvenes también entonces que les invito a buscar y a sumarse a nosotros en este trabajo súper interesante y súper motivador yo sigo ahí motivada después hace seis años y medio y bueno creo que voy a quedarme así hasta que hasta que me jubile en bueno en algo tiempo más sobre temas bastante específicos solamente un punto es que yo vi aquí en el chat que hay muchas preguntas sobre cuál formación y la verdad es que nosotros estamos abiertos a profesionales con formaciones bastante distintas lo que hay que ver es exactamente lo que pide la 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 oferta de trabajo la la vacante porque ahí está escrito justamente lo que necesitamos y hay que estar bien adecuado a estos criterios y requisitos para que se pueda ser considerado para una vacante en la zona entonces que fíjate en lo que lo que está en la vacante especialmente en términos de lengua no olvides esto es un error muy común que veo mucho cuando estoy en procesos de selección no olvides de incluir entre las lenguas la lengua maternal porque mucha mucha gente no la pone porque no sé piensa que que las personas van a entender que sí que son nativos de español y no pone español como una lengua pero hay que poner si no no son considerados si la lengua es es mandatoria esto es entonces que fíjate en los términos de de la vacante y construa tu PHP tu propuesta de acuerdo con lo que estamos pidiendo esto es lo que tenía que decir muchas gracias y estoy aquí en caso tengan preguntas muchas gracias por tu presentación nada más a modo de recordatorio a quienes están a quienes están conectados a este evento desde cualquier parte del mundo las preguntas solamente las estamos tomando a través del chat y serán respondidas debidamente por los colegas que han hecho sus presentaciones aquí cuando lleguemos a esa parte por mi parte solamente hacer eco de lo que Beatriz hablaba aquí habemos personas de múltiples carreras en mi caso yo soy internacionalista y me dediqué durante 15 años a la docencia universitaria y luego trabajé en la prensa fui corresponsal en Ginebra así que me metí en el mundo del periodismo aunque no soy estrictamente periodista y luego empecé a trabajar en varias oficinas de Naciones Unidas en Austria en Alemania y aquí en Nueva York y es sin duda un privilegio poder tener ese contacto con personas de tantos países y de tantas culturas y en mi caso creo que lo decía Marcelo también y Aitor yo soy de un país que está poco representado que es Venezuela pero además soy de una parte de Venezuela que está muy en el sur casi en la selva y que uno bueno de hecho probablemente ninguna persona en mi ciudad piensa que es absolutamente imposible llegar a Naciones Unidas porque se ve como algo así como trabajar en la NASA pero el caso es que así como lo hice muchas personas de mi país y de otros países de América Latina que lo han hecho de manera que lo que hay que saber es tener la información correcta llenar las solicitudes de forma apropiada y hay espacio para absolutamente todo el mundo en Naciones Unidas y queremos en Naciones Unidas tener gente que además que sepa del trabajo y que tenga el conocimiento técnico tenga esa pasión personal por el multilateralismo por apoyar lo que se trata de hacer aquí en los distintos ámbitos y en ese marco me convierte presentar al siguiente ponente que tenemos con nosotros ya tenemos a Juan Juan Pablo Celis Juan Pablo Celis es coordinador del programa de Juventud del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la División de Comunicaciones previamente fue uno de los miembros fundadores del Comité Permanente de Representantes de la Juventud para este departamento para el Departamento de Comunicaciones Globales aquí en Nueva York para la Asociación de Naciones Unidas de Nueva York y fue asesor de la Misión Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas Juan Pablo tienes la palabra muchísimas gracias muchas gracias Omar saludos a todos desde Nairobi en la oficina principal del PENUMA es un gusto de verdad conectar con todos ustedes a más de 400 personas en este momento y tantos jóvenes de Latinoamérica y el Caribe también maravilloso tergénito Brasil también Omar felicitaciones por este evento tan bien organizado Impacto Académico es un programa que ha estado muy cerca a mí también con Ramo y el Departamento de Comunicación Global es como una segunda casa también por todo el trabajo que hemos hecho con Hawa en la oficina para la sociedad civil y bueno qué bueno ver colegas también Héctor y Carlos y Liana Beatriz y Marcelo me encanta de verdad ver tantas personas participando activamente en el chat y quería hacer como una pequeña actividad rápidamente donde quisiera que ustedes reaccionaran a una frase que yo voy a dar y ustedes en la parte de reacciones aquí en Teams tienen una opción ahí que pueden reaccionar entonces yo voy a decir una frase y ustedes me van si no encuentran la parte de reaccionar lo pueden hacer en el chat yo voy a dar la frase y ustedes me van a dar pulgares arriba si están de acuerdo con lo que estoy diciendo y si no están de acuerdo la carita de sorpresa el emoji de sorpresa lo pueden poner en el chat si no encuentran la sección de impresiones en Teams entonces voy a hacer una primera frase y ustedes me van a reaccionar respecto a esto es solo responsabilidad de los gobiernos y de las industrias resolver el problema medioambiental voy a repetir la frase otra vez es solo responsabilidad de los gobiernos y las industrias resolver los problemas medioambientales que piensan ustedes arriba thumbs up pulgares arriba o carita de sorpresa si están en desacuerdo con esto a ver estoy viendo que ya están reaccionando bastante en el chat ok bueno excelente excelente ver a todos reaccionando interesante voy a darles otra frase y la última para ver sus reacciones que quiero entender un poco más que piensan de esto en los últimos años la agenda medioambiental ha sido liderada y promocionada mayormente por la población joven que piensan ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con esto en los últimos años la agenda medioambiental ha sido liderada y promocionada mayormente por la población joven bueno estoy viendo reacciones en el chat genial genial ver tantas ok muchos de acuerdo otros en desacuerdo ok perfecto gracias por gracias por la interacción genial ok listo porque les hago estas preguntas porque a esto quiero hablar en 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 estos minutos que tengo para participar yo yo en realidad he venido a hablarles de la importante papel que juegan todos ustedes los que están en este chat y los que no pudieron participar el papel tan importante que juegan al querer trabajar por el medioambiente y las diferentes formas que existen para que ustedes puedan unir su voz a esta causa el secretario general Antonio Guterres lo dijo hoy mismo en Egipto en el día de las juventudes en 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 la conferencia sobre el cambio climático COP 27 que hoy fue declarado el día de juventudes allí él dijo que mi mejor esperanza es el liderazgo de las juventudes y y y tiene toda la razón porque nosotros los jóvenes hemos tomado esta agenda sobre el medioambiente como nuestra y como parte de de nuestra misión en la vida y por eso me parece que el rol que ustedes tienen al estar participando en estas actividades es tan importante porque lo que está pasando en este momento con nuestro planeta está amenazando nuestro futuro y está amenazando el futuro de las generaciones venideras yo siempre pensaba que la ONU era como una organización muy apartada de mí yo lo veía como en la televisión o lo veía como algo como una nube muy lejana donde yo sabía que existía pero pero que usualmente escuchaba como en las noticias que lo mencionaban en alguna universidad sobre reportes o por sobre artículos pero en realidad yo lo veía como algo tan lejano que que en realidad no pensaba que que había tantos espacios para para participar sin embargo cuando yo comencé como aventurarme en la organización a conocer un poco más me di cuenta que existían muchas formas de involucrarse con la organización y que había había un lugar para todos independientemente de la nacionalidad independientemente de qué ámbito de trabajo estoy o cuál carrera decidí tomar en la universidad y en el 2015 en Nueva York comencé mi camino con la organización y quiero compartirle las maneras que existen para involucrarnos como jóvenes como profesionales como estudiantes y que son opciones que muchas veces nos olvidamos de que existen o que no conocemos que existen para poder involucrarnos en el trabajo que la ONU hace todos los días entonces a través de esas opciones voy a comentarles porque yo he vivido esas opciones y he tenido la oportunidad de experimentar cómo es involucrarse desde ciertos ámbitos no solamente como personal como staff sino también de otras formas la primera parte de la primera opción para que tomen nota de esto es que ustedes pueden participar con las Naciones Unidas en las conferencias en las sesiones en las actividades que realizan como representante de la sociedad civil hay formas de que las ONGs se registren se acrediten ante Naciones Unidas y tengan oportunidades de participar de tener una voz de tener una participación activa en cualquier tema que esté manejando Naciones Unidas entonces existen ONGs bastantes por ejemplo en este caso el Departamento de Comunicación Global donde Omar hace parte tiene un proceso de acreditación para las ONGs y esas ONGs tienen una que son acreditadas que cumplen los requisitos tienen la opción de tener seis representantes de la ONG que participen activamente en las sesiones de las Naciones Unidas entonces por ejemplo mi camino comenzó con una organización que estaba acreditada ante Naciones Unidas que era una ONG y que permitía participar activamente en actividades de jóvenes actividades sobre temas de medio ambiente entonces yo tenía la oportunidad de representar Naciones Unidas y involucrarme en las conversaciones que se estaban dando allí es un programa de la sociedad civil que tiene el Departamento de Comunicaciones pero también lo tiene el PENUMA el PENUMA tiene un programa de la sociedad civil donde trabajan muchos donde hacen parte muchos jóvenes de ONGs de organizaciones no gubernamentales que tienen la oportunidad de alzar su voz de opinar acerca de temas medioambientales y de tener una activa participación y representación de sus comunidades la segunda parte como para involucrarse es como delegado de gobierno delegado de gobierno puede ser a través de los del programa delegados de juventud que Naciones Unidas tiene un programa que los jóvenes representan a su país en resoluciones en decisiones en eventos y hablan por representación de las juventudes de su país hay muchos gobiernos en Latinoamérica y el Caribe que tienen esta oportunidad de delegados de juventud entonces los invito para que busquen si su gobierno tiene este programa y cómo poder participar en él a través de una carrera diplomática obviamente también es una opción si estás interesado más como en la parte de diplomacia de resoluciones puedes participar en los ambientes de Naciones Unidas y en los temas de medioambiente que discute Naciones Unidas como representante de tu gobierno también como contratista de ese mismo gobierno yo les doy un ejemplo yo soy colombiano no soy costarricense pero tuve la oportunidad de participar como consejero en temas de la tercera comisión que son temas sociales humanitarios incluyendo temas de juventud para la embajada o la misión permanente de Costa Rica en Naciones Unidas en Nueva York y ellos tienen también la opción de equipos jóvenes de otras partes de Latinoamérica también participen en sus programas entonces existen muchas misiones permanentes que tienen esa oportunidad el tercer punto entonces ya hablamos de la parte como representante de sociedad civil la segunda como representante de legado de gobierno y la tercera como personal de la organización que es como el centro de la conversación ahora hay muchas oportunidades como lo mencionaba también Marcelo en la presentación de involucrarse con la organización a través de aplicar a posiciones como personal para jóvenes profesionales usualmente las opciones como pasantías hay algunas pasantías que algunas agencias de Naciones Unidas las pagan como contratista como voluntario como joven profesional o a través de directamente si tienen el tiempo de experiencia como profesional en la parte administrativa o en la parte profesional entonces en este caso yo estoy ahorita en ese momento en ese paso de mi carrera con el PNUMA hay muchas maneras de contribuir y todas las perspectivas de estos sectores son importantes yo creo que quiero dejar muy claro que las Naciones Unidas es un espacio donde participan en personas y entidades de muchos sectores de la población no necesariamente ser personal de Naciones Unidas te puedes involucrar con las Naciones Unidas hay muchas formas de hacerlo y les voy a dejar para cerrar en la conversación con tres puntos importantes de recomendaciones de cómo encontrar oportunidades en la parte medioambiental y con el PNUMA y con la ONU en general primero es importante que confíen en sus capacidades yo creo que es la parte más crucial que tú confíes en lo que tú puedes ofrecer como persona como profesional a la organización o a la entidad a la que vas a participar siempre estar confiado de las capacidades que tú tienes la segunda parte que creo que es muy importante es que reconozcas también que hay áreas que tienes que mejorar para poder ser elegible para un puesto dentro de la organización una de ellas es por ejemplo el idioma el idioma es requerido en cualquier puesto de Naciones Unidas por el mismo tema de que tienes que comunicarte con muchas organizaciones agencias y oficinas en diferentes partes del mundo entonces hay que reconocer que hay algunas cosas que tienes que mejorar y ponerte en el trabajo de mejorarlas y la tercera también muy importante es que hay que encontrar formas como de acercarse a espacios donde ustedes no tengan miedo de preguntar por oportunidades yo les voy a contar algo muy rápido yo tuve la oportunidad cuando estaba en la universidad de participar en un evento que estaba coordinado por Naciones Unidas y conocí a uno de los organizadores me le acerqué al organizador le comenté de mis intereses de lo que quería hacer y esa persona después de unos meses tuve la oportunidad de reconectar y me empezó a compartir diferentes oportunidades que básicamente cambiaron completamente mi vida profesional y simplemente por el hecho de acercarme preguntar de hablar un poco más de lo que yo hacía y de los intereses que tenía entonces es algo que es importante hacer aventurarse un poco más y dar ese paso no ser tan tímidos al asistir a eventos virtuales o eventos en persona donde puedas conectar con las personas y por eso quiero dejar muy claro que aquí estoy para responder todas las preguntas como mencionaba Omar estoy coordinando un programa de Naciones Unidas del PENUMA para las juventudes que se llama Jóvenes Campeones de la Tierra es un premio que se le da a siete jóvenes cada año sobre jóvenes de diferentes partes del mundo que tienen soluciones y proyectos medioambientales e innovaciones también tecnológicas donde los apoyamos con recursos con mentoría con entrenamiento y sería genial poder conectar con todos ustedes también virtualmente así que voy a dejarles también mis LinkedIn o redes para que se conecten me pregunten cualquier cosa que tengan y bueno la ONU es una plataforma que está pronta para servir a todos y para trabajar con todos y yo espero que de verdad poder ver muchos de ustedes en un futuro cercano trabajando con nosotros por la gente y por el planeta muchas gracias de regreso a ti Omar muchas gracias Juan Pablo por ese aporte y me conecto con algo que dijiste casi al final que se relaciona con algo que yo siempre he pensado el síndrome del impostor que se le denomina comúnmente inclusive para a nivel personal yo todos los días paso a la puerta de las Naciones Unidas y veo las banderas y veo el edificio y yo me pregunto si yo de verdad trabajo aquí porque uno siempre pone mucho en duda las capacidades que uno mismo tiene y porque eso es una enorme organización y cada vez que uno le pregunta porque digamos el carnet de la ONU es como bastante visible todo el mundo de Nueva York sabe cuando ve el carnet azulito que es de Naciones Unidas y me pregunta ¿usted trabaja en Naciones Unidas? y creen que uno es una especie de héroe y empiezan a decir oye yo creo que Naciones Unidas debería hacer esto debería hacer lo otro y debería intervenir aquí debería intervenir allá y hacer acá hay como muchas expectativas que tiene la gente sobre lo que la organización debería hacer aquí uno trata de hacer lo que puede base al mandato que los estados miembros nos otorgan y el financiamiento del que disponemos pero evidentemente siempre hay esa visión de que no soy no tengo la suficiente capacidad o la suficiente experiencia o los suficientes estudios para trabajar en Naciones Unidas y capaz sí y tiene que convencerse en eso mismo hago eco de lo que Juan Pablo decía hace un momento así que muchas gracias por eso y ahora quisiera dar la palabra a la siguiente persona a Carlos Barragán él es el director de recursos humanos del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente allá en Nairobi previamente trabajó con la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia para el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia para la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y finalmente para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también en Colombia así que Carlos tiene la palabra muchísimas gracias Omar muchísimas gracias a todos un gran saludo mi nombre como dijo Omar es Carlos Barragán soy de Colombia y llevo trabajando con las Naciones Unidas ya 20 años como Omar lo mencionó he tenido la oportunidad de trabajar en distintas entidades de Naciones Unidas en distintos países del mundo he tenido la fortuna que Naciones Unidas ha sido mi primer empleo y he tenido la oportunidad de desarrollar toda mi carrera profesional en las Naciones Unidas y he tenido también la oportunidad de evolucionar desde mi puesto de entrada que hace 20 años a decirles la verdad lo primero que tuve que hacer fue archivar bastantes, bastantes copias sobre todo en una época en la que no existían archivos digitales y todavía estábamos empezando con con el tema de internet y temas digitales y he logrado evolucionar en las Naciones Unidas a lo largo de estos 20 años y bueno hoy en día desempeño el cargo de jefe de recursos humanos de PNUMA a nivel global para hablar algunas de las cosas que han hablado mis colegas de Naciones Unidas para muchos de nosotros y para mí siempre ha sido un sueño trabajar en Naciones Unidas y siempre hay ese sentimiento de que es difícil entrar a Naciones Unidas y es importante siempre recordar que las oportunidades existen pero también es una organización en el que esas oportunidades son bastante competidas y en ese sentido tenemos que recordar que tenemos 193 países miembros e individuos de esos 193 países miembros están aplicando a los puestos que tenemos a nivel mundial somos una organización relativamente pequeña en el sentido de que somos 40 mil personas como miembros de la estafa a nivel mundial en el secretariado y el número de puestos es limitado no tenemos un número infinito de puestos y más allá de las exigencias que tenemos de los países miembros y de nuestras ganas de traer mayor una mayor cantidad de gente a la organización tenemos las limitaciones del presupuesto que determinan los países miembros para la constitución de puestos y en ese sentido es importante saber que cuando aplicamos un puesto cada etapa en el proceso de selección es importante y merece toda nuestra atención desde el momento en buscar las oportunidades laborales el trabajo que tenemos que hacer en nuestra aplicación de trabajo y también nuestra formación personal y profesional para ser competitivos en esa aplicación hay distintas plataformas para aplicar a la organización los colegas ya las han compartido pero hay un principio que siempre le digo lo discuto con mucha gente y es que si no aplicamos no nos van a elegir y más allá de del pensamiento que puede haber de es bastante difícil es competitivo sí pero el que no aplica no va a ser considerado y aplicando uno también genera bastante experiencia como como candidato uno genera experiencia en cómo formar el perfil de aplicación si uno es invitado a un examen genera experiencia sobre cómo son los exámenes si uno es invitado a una entrevista también genera experiencia de cómo se maneja el tema de las entrevistas así que es también un tema de consistencia y de no sentirse desilusionado y tirar la toalla si al cabo de algunas aplicaciones no nos han tenido en cuenta para algún proceso Omar quedo atento y dispuesto para contestar cualquier pregunta que haya sobre el tema de recursos humanos o si hay alguna pregunta sobre la evolución sobre algún otro tema administrativo de Naciones Unidas y también los colegas miembros del panel sé que están atentos para contestar cualquier pregunta sobre sus presentaciones Vale muchísimas gracias Carlos si le puedo pedir a los ponentes a todos que por favor prendan sus cámaras para pasar a la sección de preguntas y respuestas probablemente muchos de ustedes tendrán respuestas a varias si no a todas las preguntas que nos han hecho una de las preguntas que se hicieron aquí es muy técnica tiene que ver con cuánto tiempo pasa entre las pruebas y las entrevistas obviamente cada quien tendrá su experiencia al respecto pero no sé si los colegas tendrán alguna respuesta a ello bueno tenemos una duración determinada que es establecida por la asamblea general y es que cada proceso de selección debería durar un promedio máximo 120 días y son 120 días desde el momento de aplicación hasta el momento en que se hace una selección ahora bien desafortunadamente en varias ocasiones es bastante difícil para los oficiales de contratación lograr realizar un proceso en este tiempo y hoy en día estamos hablando de un promedio de más o menos 6 a 7 meses y quisiera aclarar hay una cosa muy rápida Omar 6 a 7 meses cuando el proceso incluyendo todo el proceso de exámenes escritos y entrevistas hay algunas vacantes que no se seleccionan que se seleccionan sobre listas o rosters de candidatos que ya han sido preaprobados para puestos determinados ese tipo de proceso de selección es mucho más corto y dura aproximadamente unos dos meses vale no sé si alguien más quiere añadir algo a esta pregunta no si para para un poco a lo que dijo Carlos el proceso a veces recibimos cientos de aplicaciones y en las naciones nosotros tenemos el proceso nuestro tiene que ser vetado por un grupo de personas nosotros tenemos que seguir un proceso no es como cualquier compañía que uno lee una aplicación y le gustó le cayó bien la persona dijo que bueno este ya está y no tienen que dar explicaciones por qué contrataron a esa persona nosotros nosotros tenemos que evaluar a todos los candidatos tenemos que hacer listas largas listas cortas después entrevistas y tenemos que presentar la evaluación de cada candidato que seleccionamos y los candidatos que no seleccionamos y por qué o sea de que eso lo hace un proceso aún más más largo y por eso es que no podemos cumplir con los 120 días que dijo Carlos y se va bastante más extenso por desgracia y por eso es que se demora un poco más de lo que quisiéramos nada más muchas gracias Marcelo y Carlos por eso me pidiera añadir algo dos cositas uno Marcelo en efecto mucha gente dice pero por qué es tan difícil yo digo porque es que en Venezuela por lo menos imagino que es algo común en América Latina a veces cuando te trabajas en una empresa te dicen bueno vale eres excelente empieza el lunes pero aquí en Naciones Unidas no funciona así hay datos de seguimiento y de oversight que el proceso cumpla con los criterios que se establecen y las reglas y procedimientos etcétera pero el otro detalle que quería decir era que usualmente para los quienes quieran postular a algún puesto de Naciones Unidas y ustedes ven que el periodo de vacante de postulación es muy corto es de dos semanas como mucho usualmente eso quiere decir que a la persona la necesitan ya y eso uno normalmente aplica para puestos temporales y para consultorías y en este caso el proceso es mucho más expedito porque la oficina requiere prácticamente con carácter de urgencia de alguien y si no lo agarran de la lista o del rostro abren este proceso y normalmente es mucho más rápido pero en la mayoría de los casos en efecto puede demorar en el mejor de los casos tres meses como lo mencionó perdón cuatro meses como lo mencionó Carlos pero se puede demorar más como lo mencionó en efecto Marcelo otra pregunta que tenemos aquí que la han hecho varias veces es gente que tiene muchos estudios pero no tiene mucha experiencia laboral entonces ¿cómo se manejaría eso para una persona que quiera postularse a un puesto en la CEDE Gracias Omar todas nuestras vacantes tienen una sección con los requerimientos del puesto y los requerimientos siempre especifican la experiencia laboral necesaria en términos de años y el tipo de experiencia la educación y los idiomas entonces en la medida que nosotros como candidatos logremos tener esos requerimientos vamos a poder aplicar a posiciones de distinto nivel entonces si por ejemplo yo tengo una maestría o tengo dos pero solo tengo cuatro años de experiencia laboral voy a poder aplicar a una posición de nivel P2 en la categoría profesional entonces hay posiciones para todo tipo de experiencia laboral incluso para personas jóvenes que estén que hayan terminado ya sus estudios universitarios y hayan empezado a hacer de una vez un estudio de posgrado está a disponibilidad también el tema de las pasantías para las que no se necesita experiencia laboral también hay otras modalidades como los voluntarios de Naciones Unidas que tienen también categorías de voluntarios universitarios para los que no se requiere experiencia laboral así como tenemos puestos de bastante seniority para los que ya se necesitan 10 años de experiencia o 15 años de experiencia entonces esta es la información que siempre van a encontrar en absolutamente todas las vacantes y y en ese sentido también algo que que uno ve mucho es personas que no cumplen los requerimientos que igual envían su aplicación pensando que de pronto ven mi aplicación y les gusta y se puede hacer una excepción al tema de los requerimientos y envían bastantes aplicaciones y porque esas aplicaciones no son consideradas uno siente una desilusión bastante grande de que el esfuerzo no ha rendido fruto y es importante saber que aplicaciones que no cumplen los requisitos de la vacante son descartadas automáticamente por el sistema de aplicación no esas aplicaciones ni siquiera llegan a ser vistas por un oficial de reclutamiento el sistema automáticamente la saca del proceso y los oficiales de reclutamiento no tienen acceso a ver ese tipo de aplicaciones así que es importante solo aplicar a vacantes para las cuales cumplimos los requisitos de aplicación muchas gracias Carlos no sé si alguien más quiere hablar respecto a este punto si Omar si Omar si puedo comentar sobre esta sobre esta pregunta me parece muy importante yo creo que en el tema de requisitos sobre todo para aquellos que digamos tienen una no tienen mucha experiencia laboral pero están tienen muchos estudios o todavía están en el proceso de estudio yo creo que una recomendación importante es también adquirir experiencia al mismo tiempo que se está estudiando entonces si estás haciendo una maestría tal vez encontrar la forma también de tener una experiencia empezar a crear experiencia laboral donde puedas también contar eso como parte del trabajo que has hecho en el pasado porque pasa mucho que hay jóvenes que tienen maestría van al doctorado y bueno tienen mucha experiencia académica pero se dedicaron 100% cuando estaban estudiando solamente pues dedicados como la parte académica la recomendación también sería que es importante encontrar la forma o el espacio durante el tiempo que se está estudiando en trabajar y adquirir experiencia profesional enfocada pues a un tema en específico lo que mencionaba Carlos me parecía importante sobre el tema de los requisitos y a veces escucha uno mucho como personas que le escriben a uno quiero trabajar con la ONU no sé en qué pero quiero trabajar en la ONU y yo creo que es muy importante entender que la ONU es una organización tan grande y aún así medio ambiente es un tema tan amplio que si nos enfocamos específicamente en un tema dentro de medio ambiente vamos a poder encontrar posiciones más específicas que nos van a ayudar a pasar el filtro más rápidamente entonces es bueno que investiguen un poco más sobre la organización el tema específico en el que están interesados y cómo empezar a adquirir experiencia profesional en ese tema puede ser mitigación de cambio climático puede ser el tema de contaminación o sea hay muchos de los temas que se varían dentro del medio ambiente que es importante empezar a adquirir esa experiencia específica en ese tema porque si no nos encontramos con que voy a aplicar a lo que haya en el sistema pero en realidad el sistema te puede eliminar por no tener esa experiencia específica que es necesaria entonces también creo que eso es importante vale muchas gracias Juan Pablo nos han hecho preguntas también sobre el tema del idioma evidentemente a ver si ustedes ven una oferta que es en Bamako por ejemplo o en Dakar lo más probable es que si no son 100% francófonos no quiere decir que sean necesariamente nativos de un país francófono pero si no hablan perfectamente francés en este caso por ejemplo pues sencillamente no tendrán éxito en su postulación así como de igual forma si ustedes hacen una postulación alguien yo que sé de Japón se postula un puesto para trabajar en la ONU en Caracas evidentemente si no habla español es absolutamente imposible que lo agarren para ese puesto es decir el tema de los idiomas es sumamente importante pero como ya lo han dicho algunos de los ponentes normalmente tener un conocimiento o casi perfecto nativo o profesional o muy alto de inglés es casi siempre necesario porque en algún momento habrá que redactar un informe o algo en ese idioma en el caso por ejemplo de ese puesto donde yo estoy hay que hablar necesariamente inglés y francés pero en otros puestos digamos por aquí a 5 metros donde estoy yo están los colegas que trabajan en la página web de Naciones Unidas en español y obviamente tienen que saber español perfectamente porque ese es su trabajo del día a día depende mucho del puesto del que estén hablando hay otras preguntas que tratan sobre el tipo de perfil profesional Carlos ya lo habló cada vacante tiene su vacante específica y como lo dijo Juan y yo siempre pongo el ejemplo de la OASI que es muy gracioso la Organización de la Revisión Civil Internacional es la única agencia de Naciones Unidas donde yo he visto que las vacantes en su mayor parte son para ingenieros aeronáuticos es una cosa súper específica así como Naciones Unidas el programa de Naciones Unidas para la alimentación el World Food Program es como el core de la aviación que utiliza Naciones Unidas sobre todo en África y recutan pilotos de aviación es decir en Naciones Unidas trabaja literalmente gente que hace cualquier cosa y hay un gran abanico de oportunidades profesionales para todos no sé si alguien quiere opinar sobre eso qué tipo de profesiones digamos qué tipo de carreras las personas pueden qué carreras las personas pueden postularse a puestos de Naciones Unidas gracias Omar la verdad tenemos una variedad de de puestos bastante diversa porque así como trabajamos con temas sustantivos también tenemos un componente operativo bastante grande entonces si hablamos de 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 temas sustantivos por ejemplo para para el caso de del PENUMA tenemos profesionales en acción climática acción de naturaleza acción sobre químicos y polución transformaciones económicas y financieras transformaciones digitales el 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 abanico de 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 profesiones que pueden aplicar es bastante grande y asimismo para el componente operativo tenemos eh profesionales y y y personas de apoyo en recursos humanos finanzas adquisiciones compras comunicaciones el es es bastante amplio así que no es necesariamente que una persona necesite un conocimiento técnico sustantivo en un área programática para trabajar con las Naciones Unidas también hay oportunidades para trabajar en temas operativos y administrativos en oficinas alrededor del mundo padre muchas gracias eh marcelo no sé si querías intervenir en este punto ah si no yo solo quería ah hablar un poquito de acerca de la de las misiones no tenemos muchas misiones por todo el mundo donde eh uno puede aplicar y puede entrar también eh en por ahí ¿no? es si yo entiendo de que mucha gente tiene estudios y quiere un trabajo profesional pero en el en el en la categoría que es field service ¿no? uno puede ir subiendo también puede entrar en la categoría esa y puede ir ascendiendo y una vez que llega al nivel fs6 ¿no? uno puede empezar a aplicar a puestos en el nivel profesional también es otra manera de entrar a Naciones Unidas y porque dentro del nivel profesional si uno está buscando constantemente entrar en las en las en las oficinas en Nueva York o en Viena o en Ginebra es más difícil es más competir son menos los puestos ¿no? y es más difícil entrar o sea que tienen que mirar un poquito más allá de lo que es Nueva York y Viena y Ginebra y ver de ver de aplicar en las misiones no no es no es un ambiente tan tan difícil es llevado se puede estar yo he estado en en Sudán he estado en Liberia he estado en el Congo obvio que no es Nueva York no es pero son lugares donde uno se puede adaptar y puede llevar una una vía y también uno se siente más acercado también al propósito de naciones que es trabajar para ayudar a la gente eso nada más Marcelo alguien preguntó también sobre las consultorías en mi caso yo he sido consultor de dos formas yo fui home based consultant consultor a distancia y fui consultor en la oficina en el caso de esta oficina obviamente yo no soy residente ni nacional de Estados Unidos pero una vez que me escogieron como consultor para esta misma oficina pues como lo mencioné Naciones Unidas se encarga de todo el proceso de onboarding que incluye la visa diplomática en este caso para trabajar en Estados Unidos pero en el caso de la home based consultancy por su neutralidad remoto o virtual y esto fue antes del COVID-19 mucho antes de hecho en el 2016 si no me estoy a la memoria yo fui consultor de UNODC en la oficina de la ONU contra las drogas y el delito en Viena pero me tocó viajar varias veces a Viena para reuniones y tal así que es perfectamente posible trabajar como consultor a distancia si existe esa posibilidad y si la vacante en efecto especifica que la modalidad es a distancia o si la consultoría es presencial en este caso Naciones Unidas se encarga de tramitar todos los asuntos administrativos ilegales pertinentes independientemente del país de origen de la persona o de donde tenga su residencia eso es absolutamente irrelevante para efectos tanto de la población como de reclutamiento como tal excepto que se trata de un puesto local lo que llamamos aquí un G-Staff que ya son otras consideraciones en cuanto al sitio de reclutamiento y tal otras preguntas que nos hacen no sé si los colegas aquí podrían responder a eso porque lo han hecho varias veces donde alguien se puede preparar para un examen para una vez que la persona es llamada o shortlisted la convoca a un examen como la persona se prepara para ese examen y como la persona se prepara para una entrevista gracias Omar los los exámenes están basados en el anuncio de vacante entonces la mejor manera de prepararse para para un examen es leer a conciencia el anuncio de vacante leer a conciencia las responsabilidades del puesto y prepararse en temas relacionados con las responsabilidades del puesto hay distintos tipos de exámenes pueden haber exámenes de elección múltiple pueden haber exámenes que requieran escribir párrafos o ensayos dependiendo de los requerimientos del puesto el examen puede ser en varios idiomas entonces también mentalmente hay que estar preparado para lograr en un tiempo limitado poder adaptarse a los distintos requerimientos que pueda tener el examen pero una vez más siempre va a ser basado en los requerimientos del puesto y en las responsabilidades del puesto sobre la entrevista por competencias si van a la página de aplicación al motor de búsqueda en careers.vn.org van a encontrar una serie de tips sobre qué es una entrevista por competencias y cómo prepararse para una entrevista por competencias pero muy rápidamente una entrevista por competencias es una entrevista en la que se intenta hacer un análisis de cómo una persona puede comportarse en el futuro en una situación basada en un comportamiento pasado en ese sentido las entrevistas por competencias generalmente no preguntan supuestos de usted que haría en una situación A o B pero son entrevistas en las que se le pide al candidato que dé un ejemplo específico sobre la competencia particular que se esté evaluando entonces estas competencias siempre van a ser las competencias que están incluidos en el anuncio de vacante entonces por ejemplo si una competencia es planeación y organización una pregunta en la entrevista podría ser menos un ejemplo en el que gracias a sus habilidades de planeación y organización haya conseguido una meta muy importante entonces la mejor manera de prepararse es uno leer acerca de la entrevista las competencias y la metodología dos revisar las competencias y tres pensar para cada competencia una serie de ejemplos de nuestra propia experiencia que podamos utilizar por la entrevista muchas gracias Carlos tenemos un par de preguntas estas que voy a tratar personalmente de responder muy rápido alguien nos pregunta si todas las vacantes están en UN y la respuesta es si son de la secretaría sí pero cada agencia programa y fondo especializado de Naciones Unidas tiene su propia página web con su propio sistema de recursos humanos así que si alguien está buscando el ejemplo de la OASI que di hace un momento me sirve para eso si usted ingeniero aeronáutico y quiere trabajar con la OASI debe ir a la página web de la OASI que maneja su propia página su propio sistema perdón de recursos humanos porque en INSPIRA o UN CAREER las vacantes son de la Secretaría de Naciones Unidas que incluye una amplia gama de oficinas pero no incluye agencias especializadas como UNICEF o ACNUR o el Programa Mundial de Alimentos solamente por mencionar algunos de ellos y la otra pregunta es interesante no creo que yo esté en la capacidad de responderla directamente porque soy soltero pero alguien pregunta cómo hace alguien que tiene familia para moverse de papá hija al B al C y cómo hace con los hijos y eso yo tengo una idea desde lejos de cómo se ve eso pero no sé si alguno de los colegas que está aquí que está casado con hijos puede responder a esa pregunta que me parece súper interesante yo personalmente estoy casado tengo dos hijos y he movido mi familia de Holanda a Túnez y trabajando desde Túnez estando en Libia y luego Nairobi entonces es es posible desde un punto de pista contractual la organización se encarga de proveer soporte logístico y financiero al funcionario para que mueva su familia pero también es un tema que requiere discusión al seno en el seno familiar y requiere una mentalización de toda la familia de si uno se está moviendo el país que de comprometerse con ese tipo de vida hay muchos beneficios de trabajar en Naciones Unidas es un trabajo bastante gratificante pero la vida de trabajar a nivel internacional que es en general la si la veo un funcionario internacional o un diplomático tiene la complicación de estar lejos de la familia de uno de los amigos de uno de no poderlos ver bastante seguido y eso por ejemplo a tema de pareja siempre requiere bastante discusión porque uno no sabe si su pareja por ejemplo si tiene un trabajo en el país de origen si vaya a poder conseguir un trabajo en el otro país entonces el tema de familiar es algo que merece bastante discusión entonces si uno está buscando aplicar a una vacante en otro país es una decisión que si uno tiene familia uno debería siempre concertarla con su pareja para que si la oportunidad se da la oportunidad sea en pareja gracias Carlos no sé si Beatriz o Marcelo tienen algún punto al respecto no solo agregar que eso se puede movilizar no es una cosa que es imposible y todo depende de donde vaya la persona porque puede ir con la familia o puede ser de que la familia no esté permitida y la organización arregla todo eso pero no es imposible con sacrificios que algunas personas hacen no hay muchas veces que valen la pena gracias Marcelo Beatriz si estoy de acuerdo creo que afuera de los casos en que no se puede llevar a la familia como las duty stations que no se puede llevar a la familia creo que que vale la pena pero es un ejercicio complejo porque involucra todas las partes los niños las niñas las parejas a veces eso depende mucho también de la edad de los niños cuando son pequeños es más fácil después va quedando un poco más difícil de cambiar pero sí es es un desafío es un reto pero se puede hacer y hay también muchas oportunidades de experiencias que no uno no tendría si se quedara en su país entonces que también hay un lado muy positivo de que las familias con las lenguas con otras culturas que creo que amplía un poco la visión de las personas y creo que para contribuir a la comunidad global es súper importante e interesante gracias Beatriz de hecho sé que en Nueva York por lo menos existe una escuela internacional de Naciones Unidas que normalmente los alumnos allí son hijos del personal de Naciones Unidas aquí en Ginebra creo que existe una escuela similar en muchas ciudades donde están Naciones Unidas hay escuelas internacionales pero digamos hay otros yo tengo dos ejemplos más o menos cercanos hay un venezolano que fundó una empresa de enseñanza de inglés a través de internet y una vez en un canal de televisión de Venezuela le preguntaron que dónde había salido eso y le dijo bueno es que mi papá fue diplomático venezolano yo vivía en cinco países desde que nací prácticamente y es parte de su digamos una de mis mejores amigas de la universidad en Venezuela la mamá era embajadora de Lituania en Venezuela y había vivido en varios países también precisamente por eso y una vez estaba dando un curso en Dubái y había una escuela del Congo y vi a alguien que parecía muy latino y me llamó la atención que alguien latino estuviese en el grupo de estudiantes de una escuela del Congo y cuando él se me acercó y me dijo yo soy de Costa Rica y como alguien de Costa Rica termina en el Congo entonces me dice no es que mi papá es diplomático y bueno vamos del país A al B al C al D entonces es algo que es muy muy común pero evidentemente es un tema que hay y por lo que tengo conocimiento Marcelo y Carlos me corregirán tengo entendido que la ONU también facilita o da un bono de educación o educación grant algo así no sé si pueden hablar 30 segundos de eso entre los beneficios que uno tiene como funcionario internacional o el que le brindamos a nuestros funcionarios internacionales está un apoyo para la educación de de los hijos que va hasta cierta edad entonces básicamente la ONU apoya a los hijos hasta que obtienen el primer diploma de universidad o hasta que cumplan 25 años lo que pase antes lo que pase primero y el apoyo es un porcentaje sobre los costos totales de la educación no se paga el 100% pero si se da un apoyo que puede llegar hasta el 80% de los costos totales de matrícula en cualquier lugar del mundo entonces intentamos facilitar lo que más podamos el movimiento de nuestros funcionarios a través de todo el mundo sabiendo que no que no es fácil en mi caso mi hijo mayor tiene 7 años y en 7 años ha vivido en 3 países distintos entonces es un desafío pero también les enseña bastantes cosas vale muchas gracias Carlos para concluir no sé si Cristina está con nosotros que no tuvo oportunidad de unirse porque estaba en otro evento no sé si Cristina está en línea y quisiera decir algunas palabras gracias Omar no estoy aquí saludos a todos y a todas es que no tenía nada de admiadir porque todos mis colegas han explicado todo tan tan completamente así que no estaba tratando de añadir algunas cositas en el chat pero hay tantas preguntas de todos que creo que tardo un poquito para 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 poner las respuestas pero no gracias a todos y muy como muy interesante voy a ir de todos de su experiencia y solo quiero apoyar y estoy aquí si puedo añadir algo en el chat después también vale muchas gracias Cristina normalmente el chat se cierra cuando yo cierro el evento pero el evento lo voy a mantener abierto de tal manera que la gente pueda seguir haciendo preguntas en el chat y Cristina y los colegas si pueden responder individualmente por allí a las dudas e inquietudes se los agradezco mucho nos pasamos cinco minuticos del tiempo estimado para el cierre del evento pero ha sido un verdadero placer y tuvimos en el máximo momento más de 400 personas conectadas en línea lo cual me dio interés no solamente en la labor de Naciones Unidas sino en potenciales oportunidades de hacer carrera en la organización en los distintos ámbitos muchísimas gracias a los colegas de la oficina de las Naciones Unidas en Nairobi actor en particular y tanto como programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi y en América Latina por supuesto el colega Marcelo de aquí de la oficina de recursos humanos en Nueva York y un muy cordial saludo a todos los hispanohablantes en América Latina España y el mundo que tengan muy buenas tardes y muy buenas noches donde sea que estén a todos muchísimas gracias y solo para cerrar Omar un muy breve mensaje y es que estamos buscando gente calificada en todo el mundo para venir a trabajar con nosotros las oportunidades están los invito a buscar las oportunidades si ven algo que se acomode a su perfil por favor apliquen si ven que necesitan desarrollarse personalmente para lograr llegar a un perfil por favor háganlo y estamos buscando candidatos de América Latina así que este es un momento si su sueño ha sido trabajar para las Naciones Unidas estamos en un momento crítico en la organización en el que estamos intentando lograr mayor diversidad geográfica y tenemos un enfoque muy grande en candidatos de América Latina y es por eso que pensamos en organizar este evento así que les invito a todos a seguir pensando en las Naciones Unidas y en el PNUMA como una posibilidad para desarrollar sus carreras profesionales y esperamos verlos en el futuro Naciones Unidas Gracias por ver el video.